La calle se estrecha Algo me dice que este error lo que yo siento al caminar desearía estar en casa ya Creo que algo está rondando a mi alrededor No puedo verlo pero con su respiración estoy alerta Viene a por mí, tengo que salir pronto de aquí Y no sé cómo voy a escapar No sé cómo voy a escapar No sé cómo voy a escapar El aire es helado, mis pasos suenan siempre detrás Estoy viendo caras que solo yo puedo imaginar Mi cigarrillo se va a acabar Ya no me atrevo, voy a respirar No sé cómo voy a escapar 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 Gracias por ver el video.